Siente tu música La pata fue que yo aprendí a voler A la gente le gusta criticar lo ajeno Sin conocer de lo que hacemos Sirviendo fue que yo aprendí a cerrer A los corrientes la salida les mostré Pa' que no me quitaran tiempo Ahora la vida me ha cambiado No soy el mismo de esos tiempos Otros cabrones a mi lado Pero así me siento contento Si ni siquiera tengo algo Yo valgo lo mismo pa' ellos Y con la fe me uní la rolo Yo con un cigarro y pensamientos Ya casi ni me quejo Tengo lo que yo quise y lejo Los carritos huelen a cuero Y que no me falte mi cuerno De morro yo pedía pa' comer No daban porque ellos decían Que las drogas Yo me quería perder A los de arriba yo les demostré Que tengo huevos y que respete la orden Yo nunca a nadie le temblé Para atrás casi ni volteo Porque ya no hay resentimientos Varios errores cometidos Pero el pasado ya está hecho Sigo derecho en mi camino Y es que en esto ya no me detengo Con las bocinas hasta el tope En el highway Pensando en mi progreso Ya casi ni me quejo Tengo lo que yo quise y lejo Los carritos huelen a cuero Y que no me falte mi cuerno Ah, 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 ah Gracias por ver el video